Él decía que era feliz, era un tipo liberado Que una noche se sintió desconfiado, desdichado Se liberó de la vida ¡Qué gusto! Sonido de mira caliente, eso bien que ahora Yo lo conocía, así yo también lo conocía Pero te digo sinceramente, no pensé que fuera así Un tipo liberado sin ningún problema Yo lo conocía, así yo también lo conocía Yo lo conocía, pero te digo sinceramente, no pensé que fuera así Yo lo conocía, yo lo conocía, yo lo conocía Bailando la rumba allí en el cielo ¡Qué apulado! No tiene comparación ¡Qué apulado! ¡Nivela de baño!